hola a todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos a este juego que ya hace tiempo que salió ahora ya casi un año o poco faltará es hero six o bueno hero six como lo queráis llamar y bueno es un juego que tiene toques de diablo porque va subiendo estadísticas no tenga que ver gráficamente es un rollo más retro y bueno seguro que habéis visto ya habéis jugado algunos y bueno vamos a poner aquí en marcha una partidita en single player un jugador y bueno aquí tenía algunos slots algunas personas que ya queda pero bueno nos ha borrado y vamos a hacer uno y el que a mí me de momento el que más me más me agrada como tenemos aquí vikingo cuerpo a cuerpo el piramano esto es como un arquero el nómada el de la sierra eléctrica el pirata y el no mamán 0 no craman 0 y estos son de DLC que no los tengo pero bueno con esto ya tenemos suficiente para hacerte una idea así que voy a jugar con el pirata que me va bastante bien bueno vamos a poner aquí un hombre monedas para que vamos a alearnos más y bueno digamos que el personaje y entramos en lo que es digamos la zona segura donde puedes comprar bueno comprar probar probar las habilidades y tal bueno aquí aquí le preguntas al tío este y vale te dice su nombre su nombre es Landlur es el mayor que se parece como si fuera el alcalde bueno voy a bajarle un poquito el volumen y bueno ahora aquí estoy jugando con mando yo creo que este juego mejor jugar con mando y le damos aquí a la Y y se nos aparecen las habilidades y atributos bueno atributos y talentos podemos tenemos dos puntos de atributo pues ponemos en daño y en reducción y aquí pues tenemos tenemos este pero esta de la explosión me gusta más una vez la tengo ahí se nota 74 de maná que la ponemos en el LV la ves? me va poniendo como unas minas que explotan que ya la veréis y bueno así que vamos a darle el lío vamos por aquí aquí tenemos el de dificultades normal esta es más difícil esta es más infierno agónico de destrucción normal ya de por sí es un juego difícil osea me veréis morir así que vamos al acto 1 tenemos aquí unos cuantos vamos a darle caña y ya veréis de que va bueno esto va bien en hordas bueno ya tiene unas ratas lo bueno es que esto lo pone si se mantiene bueno si lo pisan claro y queda una explosión bastante potente lo veis ya he subido el nivel nada más empezar ahora ponemos lo he puesto mal ahí eh ahora cuando nos cargamos esto nos ponemos lo del nivel bueno necesitamos ahí una el falta de enemigo bueno mientras viene pues tenemos cuatro puntos vamos a poner más mano de reducción y esto lo que vamos a hacer es aumentar y aquí lo habéis ha subido dónde está el que falta me falta un enemigo dónde está también la ratita no tenemos más aquí lo veis ahora arriba de la derecha pone 17 segundos para que llegue la próxima horda le damos más puntos y le ponemos bueno esto lo tengo a tope bueno a ver nos indica que aquí por aquí abajo viene la segunda horda lo veis ya nos mantiene aquí la bomba explosiva la mina esta la bomba y petardozado que va a necesitar es bestial lo que quita bastante de mana a medida que va subiendo la potencia lo que quedan esos tres y seguimos para la próxima algunos dejan trampas o sea no no te puedes acercar mucho vamos a ver si vemos algo por aquí interesante nueve segundos no hay nada ¿no? mira vienen por ahí la moción es que corren contra más cerca más corren toma otro nivel vení vení uy 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 estoy que bonito no hay que salud esto es un colgante que ahora no podemos a ver necesito más más reducción y más vida aquí esto pues lo que tenemos equipado un par de arañas más son jodios estos ahora es que hace como una onda expansiva ahí tenemos también trampas que la podemos utilizar contra ellos y después nos viene un si le damos a la B pues ya viene directamente no tenemos llave para esto así que nada seguimos estos juegos vision empecé al principio y dice para esto qué rollo es esto pero sí que vision y vision bastante luego tiene ese rollo solo me han dejado tiritando no necesito energía pero ya y y y y y en 14 segundos más reducción más pocos de ataque es el que más y esto está a nivel 12 nada a nivel 6 de la que viene esto a timblar pero un jefazo un boss un árbol me ha atrapado el árbol hay que ir toma hostia, he pegado me ha matado me ha matado ahora cuantas cajas topame, topame Poción mágica. Vale, ahora salgo por aquí. Al siguiente nivel. Vale. Me he despistado. Estaba mirando otra cosa y me he despistado. Bueno, 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 bueno. ¿Qué es esto, tío? Ah, yo ya estoy a morir rápidamente. Vamos, vamos, energía. Vamos a investigar un poco por aquí. Un poquito de la peña. Vale. 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 Ven aquí, ven aquí, esqueletos. Vale, perfecto. Vamos bien. Vamos progresando adecuadamente. Bueno, las brugas estas se tiran como unas cosas escalesas. Vale. Vamos a salir. Vale, vale. Venga. Ven por aquí. Hostia. ¿Qué es esto? Eso te desfila la habilidad. Venga. El 11. Me queda uno. Perfecto. Vale, ahora viene el jefe. Venga. Uy, usted tiene pinta de ese chunga. Ya está muerto. No. No se río. Un ojo. Un ojo. ¿Tengo mascota o qué pasa? Hola, hola. Hostia, esto es pesta de chungos, eh. Es pesta de chungos, ¿eh? Es pesta de chungos, ¿eh? Ah, hola, hola. Aquí uno, reducción, y así. ahora sí, ahora estoy muerto he encontrado algo de maná vamos a un paso más cerca de encontrar el cajón aquí no Vale, ya estoy lleno de todo. Aquí estaba el trasto. ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí, campeón! ¡Vamos, vamos! Recogemos todo esto. ¡Ah, vale! ¡Lo ha cogido! ¡Toma! 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 ¡Vamos! 6 2 2 Deben ser estos 2 Vale Otro jefe, no se cuantos Ya estoy Qué bueno soy Vale 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 Más bonitas, bonitas Vámonos de aquí Hay que ir con mucho cuidado ya eh Con dos suestas te mandan para otro barrio eh Buah, estoy durando mucho eh, hasta que paso de... ¿Vos? Dejan ahí trampas chumbas Vale 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 el león macarrilla te estás toma muy bien Siguiente horda. Vamos, me tiran 4, ¿dónde están?, que no los veo, va, por aquí. Vale. Horda 22. Nivel 10, vale, 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 perfecto. Vale, perfecto. No. 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 Venga, ahí, suelta todo Suéltalo todo Suéltalo todo, amigo Poción Solo puedo tener una Vale, pues nada Sí Esa misma, venga Vamos Veintiséis Ah, bien, por ahí, ¿verdad? Tía, son unos Y por aquí también los orcos Ya vienen por todos lados Y las ratas y todo Aquí tengo dos Estas son de regalo, ¿no? Las ratas estas Veintiséis ya Buf Hostia Tanto Venga, me va a quedar poco Para subir de nivel El doce Tengo que irnos Tengo que irnos ¿Por qué me debemos matar a la conca? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Necesito vida. Más vida. Más reducción. Vale. Voy a pasar al siguiente. Tío, de un plumazo lo ha matado. De un plumazo. Me quedan dos. ¿Dónde están? Aquí. Tienen cosas. Vamos a pasar al 29 ya. ¿Para qué esperar? Me han matado, tío. Me han matado. Me han matado, tío. Pues nada. Vamos a dejarla por aquí ya que me han matado. Porque si ahora nos estamos... Es en el acto 1. Si, no creo recordar. Así que nada. Gente, vamos a dejarlo por aquí. Bueno. Salvamos y salimos. Y nada. Ya sabéis. Si os ha gustado. Like, compartir. Y todo ese tema. Y nada. Nos vemos en el próximo gameplays. Espero subir más a menudo. Así que nada. Un saludo a todos. Y hasta la próxima. Adiós. Adiós.